Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es un placer como siempre saludarle. Estas son las noticias. Un total de 60 jueces especializados en migración serán agregados al sistema, informó el procurador Jeff Sessions. Informó que de enero a la fecha medio centenar fueron contratados, otros 60 se sumarán al esfuerzo para sacar los miles y miles de expedientes rezagados. Hoy se esperan anuncios para reforzar la seguridad en esta frontera. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, estará en la región, ofrecerá una conferencia de prensa tras realizar un tour por la zona. Con ella estará Ronald Vitiello, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, y Manuel Padilla, jefe de la Patrulla Fronteriza Valle del Río Grande. Dos pistolas fueron encontradas en una mochila y tres estudiantes de la preparatoria de la villa han sido detenidos. La policía local realizó una inspección en la escuela tras recibir una llamada denunciando las armas. El jefe de la policía local, Baudelio Garza, confirmó los hechos. Los chicos de 18 y 17 años serían presentados ante un juez. El consulado de Estados Unidos en Matamoros, a través de la iniciativa Mérida, entregó tres agentes caninos a la Procuraduría de Justicia en Tamaulipas, junto con equipo, para mantener el entrenamiento de los perros y para su cuidado general. En la ceremonia, el consul recalcó la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos para fortalecer la seguridad en Tamaulipas. Si usted se estaciona este 15 de diciembre en el área de restaurantes del Mall Sunrise en Brownsville, podría recibir una infracción, pero no se asuste, no será real. Es un esfuerzo de la policía de Brownsville y de la Oficina de Prevención de Robo de Autos de Texas para concientizar a los automovilistas sobre riesgos de robo. Carlos Cascos, exsecretario de Estado de Texas y expuesta del Condado Cameron, busca de nuevo esta última posición. Asegura haber hecho una buena relación con agencias estatales que pueden hacer un buen impacto en esta zona. Carlos Cascos dijo que su campaña será positiva. Buscamos a José Fausto Roldán Ortiz, un inmigrante guatemalteco desaparecido en McAllen, tras cruzar ilegalmente la frontera, si sabe del informe, a Sin Fronteras. En el clima, mejora la temperatura, tendremos cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima en Brownsville y McAllen, 73 grados Fahrenheit, con una mínima de 55. Matamoros, máxima de 23, mínima de 13, al igual que Reynosa. Así que, está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.